Luego de anunciar los pormenores de la que será la edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a celebrarse del 7 al 15 de junio, Guillermo Gómez Mata, presidente del Patronato del FIC, anunció que se encuentra en la planeación de un espacio en el marco del festival para discutir temas relacionados a la creación de políticas públicas para la industria cinematográfica. Indicó que este espacio de diálogo será para analizar la forma en la que trabajó el acto a la Administración del Gobierno Federal y sobre la forma en la que se debe continuar con el apoyo al campo cinematográfico, tanto a nivel estatal como a nivel federal. El 7 de junio se inaugura nuestra edición, estamos trabajando y cocinando algún espacio, esperamos llegar a buen puerto con esta idea, precisamente para propiciar una especie de análisis objetivo en frío, con datos duros, de en dónde están terminando, sobre todo el gobierno federal, en términos de su vinculación con la industria cinematográfica, la industria audiovisual y en conjunto desde el Festival de Cine con quienes participen de este espacio, poder construir algún planteamiento para lo que en ese momento será ya un gobierno electo. Gómez Mata comentó que estos espacios de discusión es otra de las caras que debe tener el FIC y recordó el caso de la política pública Filma Jalisco, por lo que insistió en el diálogo sobre cómo continuar con acciones para el desarrollo del cine. En estos espacios de discusión se contempla la participación de actores ajenos al plano gubernamental, de instituciones públicas o privadas, por lo que se plantea como un ejercicio más cercano a estas instituciones y no tanto, por lo pronto, a un gobierno electo, para que en un futuro se continúe con el desarrollo de más políticas públicas independientemente del resultado del 2 de junio. También, Gómez Mata se manifestó sobre el papel cada vez más importante que Jalisco ha alcanzado en la cinematografía nacional e internacional. Me parece que Jalisco, por la vía de este festival, como parte componente de toda esta política pública y sobre todo una gran tradición de la que hemos sido parte como Universidad de Guadalajara, como festival de cine, pues nos gusta pensar que hoy por hoy, y nos lo han dicho de alguna manera, algunas entidades, llamémosle externas al festival, en el plano nacional se está convirtiendo en un estado santuario para el cine, y en ese sentido también tenemos que platicar y ponernos de acuerdo con ganas de que haya continuidad en los avances que se han tenido. Por último, Guillermo Gómez Mata agregó que aún se encuentran en planes de cómo lograr este espacio de diálogo, por lo que dijo que tendrán más detalles en un futuro en caso de consolidarse. Con imágenes de Juan Manuel González, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.